Este está muy bajito Hola a todos mis amigos de la web Acá Frasmo01428 Para todos ustedes Nuevo tutorial, esta vez va a ser Del Fructilupa Estudio Unión Acá lo estamos viendo, este está Dedicado exclusivamente para mi hermana Que es la Checorina Que nos escucha todos los meses Y nos ve también porque esto es Videoconferencia, no? Nos está viendo desde Madrid Entonces bueno Ella es una artista Que le gusta mucho Explorar nuevos horizontes Y por eso hoy le vamos a enseñar Cómo hacer música con la computadora Con este hermoso programico Aquí tenemos la canción De Razure Que es El Little Respect Aquí lo vemos Respect, acá dice Respect, que viene a ser como respeto Y bueno Y la familia El respeto Todo Tiene que ver con todo Bueno aquí tenemos entonces El Fructilupa Y tenemos Cuatro funciones básicas Que nos van a servir Para hacer una hermosa base Percutiva Muy caribeña Va a ser nuestra base Así como el tema original Por supuesto Lo primero que hacemos Es poner el bombo En negra El bombo es el key El key de la patada Entonces Aquí lo tenemos en negra Hace falta saber Tener muchos conocimientos musicales Para poder usar esto Sí que hace falta Como que no No me digas Que no No me contraí A mi propio tutorial Y luego a la gente Le hace falta Toda esa vaina Que saber Digo que no sabemos Y que tú expliques Bueno vamos a continuar Porque esto así No tiene sentido No me voy a poner Discutir contigo Cuando yo estoy haciendo lo mío Acá tenemos el hat El hat Vendías el sombrero Pero también El charleston No es cierto Entonces le ponemos La semicorchea ¿Vos tú Usted sabía Que tenía una semicorchea Usted no sabía Entonces Se calla la boca Y se va con tu pa Solo hace todo Le llena todo De los cinco No está haciendo nada No basta Que tiene que saber Cuando tiene que saber No hace falta Que tiene que saber Ya he estado en Chile Usted me parece Un poco He ido con los estudiantes A protestar Aquí tenemos el snare Que el snare Algo así como El redoblante Entonces le ponemos Aquí Aquí En dos y cuatro Mucha gente no sabe Que esto es dos y cuatro Pero yo se lo digo Igual Para que Para que tengan Nuevos conocimientos Y bueno Entonces En cada uno Tiene también La posibilidad De modificar un poco Todo lo que es El espectro De aquí De la señal De cada instrumento En particular Aquí vemos La viborica Como se ensancha Y como se engota La viborica Y estamos Y ahí le ponemos Un delay Y ahora Le vamos a escuchar Vamos a ver Como queda Exactamente igual Que el tema De Glacier Ché Corina Ché Corina Muévelo, muévelo Muévelo No baile, babylina Que no se ve si baila, no se ve en el tutorial si baila Bueno, aquí eso ha sido todo Muchachos, muchas gracias por seguirnos Siempre, hasta luego, adiós